Bienvenidos a Yast Unboxing Hoy vengo a traeros el análisis a fondo del Sony Xperia XZ Hace ya unos días que conté mi experiencia utilizando el Xperia XZ Sincronizado con mi Playstation 4, jugamos remotamente y os conté sus virtudes y mi experiencia de juego Así que os dejo por aquí una tarjetita por si queréis echarle un vistazo a ese vídeo Y por supuesto en este vamos a centrarnos en el análisis del teléfono Decir como siempre que en la descripción de este vídeo tenéis un índice temporal Que os permitirá ir al apartado del vídeo que más os interese El diseño del Xperia XZ es un diseño que nos recuerda bastante a los anteriores Fijaos sobre todo que tiene un acabado con unos bordes bastante cuadrados Cosa que a mi del todo no me convence la verdad Lo veo demasiado cuadrado, me gustaría que fuese un pelín más redondeado De hecho como lo es el cristal Pero bueno, este es el acabado y es la apariencia distintiva sobre todo de los teléfonos de Xperia Fijaos también que tiene unos marcos que para mi gusto son un pelín grandes Pero hay que recordar que lleva altavoces estéreos Por tanto tiene sentido que tenga unos marcos un poco más grandes que otros teléfonos Decir que cuenta una cámara frontal de 13 megapíxeles Una pantalla de 5,2 pulgadas Y como veis los botones son virtuales No tenemos botones físicos en el frontal Una de las cosas que más me gusta de este Xperia XZ es su cristal 2.5D Fijaos la leve curvatura que tiene su pantalla Que le da un acabado bastante chulo No llega obviamente a la curvatura de un teléfono S7 Edge o S6 Edge Pero sí que tiene esa leve curvatura que le da un toque más elegante Su parte trasera este metal Fijaos que es totalmente lisa Salvo la parte de abajo que tiene aquí una franja No sé exactamente si es que hay balantena y tal Como en nuestros teléfonos Decir que aquí arriba tenemos una cámara de 23 megapíxeles Y también contamos con el flash LED Todos sus botones físicos se encuentran en el lateral derecho Aquí el botón de encendido Que como ya sabréis es también el sensor de huellas O sea que podemos desbloquear el teléfono poniendo el dedo ahí Y también contamos con botón de volumen y el botón exclusivo para la cámara Para poder tomar fotos como si fuese una cámara física Por último en el lateral izquierdo Fijaos que tiene la tapa que nos va a abrir el slot para la tarjeta micro SD y nano SIM Un detalle muy importante es que cerremos bien esa tapa Ya que el teléfono cuenta con certificación IP68 Lo que quiere decir que es resistente al polvo y al agua Se puede sumergir hasta un metro y medio de profundidad durante 30 minutos Y no tiene por qué pasarle absolutamente nada Pero siempre hay que cerciorarse de que esta tapa esté muy bien cerrada En su parte superior cuenta con el jack 3.5 milímetros para los auriculares Y en la parte inferior podemos ver que cuenta con USB tipo C Cuya principal característica es que es reversible Estos dos puertos tanto el jack como el USB C No necesitan ser cubiertos ya que son hidrófugos Por tanto repelen el agua ya de por sí sin necesidad de ninguna tapa Hablemos sobre su pantalla Su pantalla es IPS de 5.2 pulgadas y resolución Full HD Con una densidad de píxeles de 424 píxeles por pulgada La verdad es que Sony todavía sigue apostando por las pantallas de 5.2 pulgadas Y resolución Full HD No dan el salto al Quad HD Cosa que no me parece tan mal La verdad es que en ese sentido no necesitamos tanta resolución No se nota tanto la diferencia Un pelín a lo mejor pero tampoco es tan llamativo Donde si lo vamos a notar es cuando queramos utilizar la realidad virtual Que ahí estamos muy cerca de la pantalla Y por tanto distinguimos con más facilidad los píxeles Por tanto cuanto más resolución haya pues mejor Pero a día de hoy para el uso que se le da a la red virtual Que es muy casual Pues creo que está bien una resolución Full HD Eso hace además que tengamos una experiencia de batería genial Que ya os comentaré un poco más adelante Por otro lado decir que ya sabéis Que Sony lleva ya unos años Que satura un poco de más los colores en las pantallas IPS Para que no sean tan apagados Para mí están muy bien Son colores que están muy equilibrados Quizás un pelín saturados de más Pero no demasiado Y se equipara mucho a pantalla Super AMOLED A mí me gustan mucho los resultados Y muy contento la verdad con la pantalla Un detalle que sí que diría Es que en cuanto a brillo Es verdad que está bien Se ve a luz del sol Pero no es tan alto como en otros teléfonos del mercado Como por ejemplo el S7 Incluso el Xiaomi Mi 5S Que lo estuve probando ayer Tenía un poco más de brillo Por lo demás una pantalla de excelente calidad En la que vais a poder disfrutar De todo tipo de contenido Y seguro que os va a gustar Sobre todo aquellos que os gusten Los colores un pelín saturados Y hablemos ahora sobre sonido Tiene dos altavoces Situados uno en la parte superior Y otro en la parte inferior del teléfono Por tanto contamos con sonido estéreo Una característica que ya Un montón de teléfonos están prescindiendo de ella No sé por qué De hecho hubo una temporada Que todos los teléfonos empezaron a incluirla Pero con el tiempo han ido desapareciendo Sony Xperia XZ De los pocos teléfonos que sigue conservando Esta cualidad de sonido estéreo Y la verdad es que el sonido resultante Es bastante bueno Bastante limpio Y superior en muchos aspectos A los de otros teléfonos Así que es verdad que el volumen Quizás es un poco más bajo Que a lo mejor otros teléfonos Del mercado de gama alta Pero es más limpio Y de mejor calidad Así que en ese sentido Muy contento con los resultados de sonido De la Xperia XZ En cuanto a su versión de Android Decir que cuenta ya con Android 7.0 Nougat Es de la minoría Que ya ha actualizado A la última versión de Android Funciona bien Y la verdad es que la interfaz Es prácticamente igual Que en las anteriores versiones La verdad es que yo creo Que se está quedando un poco anticuada Hasta ahora Me ha gustado siempre El launcher de Xperia Porque era muy similar a Android puro Pero se está quedando un poco anticuado Fijo que todavía se deslizan Las aplicaciones de izquierda a derecha Cuando ya se vuelven a deslizar De arriba a abajo Yo que sé Tiene algunas cosillas Que siguen recordando Las versiones antiguas Los iconos de los botones capacitivos En fin Que había cosillas Que yo actualizaría Y la modernizaría un poquillo En cuanto a la barra de notificaciones Si que podéis ver Que es exactamente igual Que en Android puro Básicamente Una de las cosas Que menos me ha gustado Es que de fábrica Este teléfono cuenta Con demasiadas aplicaciones Preinstaladas Y además son aplicaciones Que no se pueden desinstalar Sino deshabilitar Tendríamos que rutearlo Si queremos desinstalarla Para ello le damos aquí Al apartado de administrar aplicaciones Y fijaos que Todas las que podemos desinstalar Salen con una cruz Pero muchas de ellas Luego cuando le pulsas Al final Lo que hace es deshabilitarla Y no desinstalarla En este caso ¿Veis? Me sale deshabilitar Y no desinstalar En los juegos Por ejemplo Que yo he instalado Si me deja desinstalar Pero en los que trae de fábrica No Me deja deshabilitar Entonces Bueno Demasiadas aplicaciones En este caso Yo creo que Antes no había tantas Y que cada vez meten más Yo quitaría Por ejemplo De fábrica trae El teclado Swift Keyboard Que al que le guste Me parece muy bien Pero yo por ejemplo Pues prefiero utilizar El propio de Google Entonces creo que Debería de venir Con el teclado de Google Y ya cada uno Que lo cambie Si lo prefiere otro O lo que sea Una de las características Más llamativas Y más interesantes De la gama alta de Xperia Es el Remote Play Esto ya lo expliqué En un vídeo concreto Porque esto da para bastante Pero básicamente Es la cualidad Que nos permite Utilizar remotamente Nuestra Playstation 4 Desde cualquier punto Donde tengamos internet De hecho En casa de un amigo Puedes estar En otro lugar de tu casa Puedes estar En el trabajo Donde tú quieras Y te puedes conectar Remotamente A tu consola Y controlarla Obviamente tu consola Tiene que estar encendida ¿Vale? Pero puedes jugar A cualquier juego Utilizando el mando De Playstation 4 Es una pasada Funciona realmente bien Siempre que tengas Una buena conexión a internet Tanto en los dos extremos Tanto en la Playstation 4 Como en tu teléfono Yo he acabado encantado Con estas pruebas Y desde luego Os recomendaría Ver el vídeo En el que probé Y os conté Mi experiencia Utilizando el PS4 Remote Play Por último No puede faltar El lector de huellas Creo que ha mejorado Con respecto a anteriores versiones Ya que ya sabéis Que a mí No me ha llamado mucho la atención Este lector de huellas Que está en el lateral No me parece el sitio Más cómodo Ya que solo podemos utilizar El pulgar de la mano derecha Para desbloquear Los demás dedos Pues sería un poco complicado La verdad es que falla mucho menos Es bastante más rápido Y ya casi nunca falla Entonces está genial Pero a mí me gusta La verdad Que está ubicado en otro sitio La verdad es que En el botón derecho No es para mí El sitio más cómodo Otro detallito Que también me gusta Es que podemos arrancar la cámara Dejando pulsado El botón superior Dedicado exclusivamente Para la cámara ¿Vale? Pues una forma rápida De arrancar La aplicación de cámara Desde aquí En su interior Cuenta con el procesador Snapdragon 820 Junto a la GPU Adreno 530 y 3 GB de RAM En este aspecto Quiero decir lo mismo Que dije cuando hice El análisis del Nubia Z11 Es un teléfono Que es de finales de 2016 Y no cuenta Con lo último De los últimos De finales de 2016 La mayoría de teléfonos De gama alta De mitad de 2016 La mitad final Llevaban el procesador Snapdragon 821 En lugar del 820 Y normalmente 4 GB de RAM En lugar de 3 El problema Del Xperia XZ Es que igual que el Nubia Z11 Se presentó en el IFA Un pelín antes De lanzamiento De otros terminales Que pudieron ya incluir El procesador más nuevo De Qualcomm Obviamente La diferencia es muy grande No De hecho es casi inapreciable La diferencia entre el 820 Y el 821 Realmente es muy pequeña Y casi no lo vamos a notar Pero claro Esto es una cuestión de marketing La gente cuando compra un teléfono Muchas veces Tiende a ir a lo último Tiene que ser lo último ¿Qué es lo último que hay? Pues el 821 Entonces todo el mundo Tiende a lo mejor A desprestigiarlo Pero no En cuanto a rendimiento Realmente no vamos a notar Grandes diferencias Sobre el tema de la RAM 3 GB en lugar de 4 Se nota ahí mucho la diferencia Eso ya depende Del uso de que cada uno Le da su teléfono ¿Cuántas aplicaciones Sueles tener en segundo plano? ¿Cuánto te importa Que estén todas activas Y no tengan que recargarse? Y demás Yo por ejemplo En un uso normal De diario De uso de redes sociales Whatsapp Llamadas Cámaras de fotos El uso más normal Que le pueda a un teléfono Incluido juegos y demás Yo no he tenido ningún problema El rendimiento ha sido óptimo Y para mi gusto No tiene nada que envidiar A otros teléfonos de gama alta De 2016 O de principio de 2017 En el apartado de juegos Es decir que Yo he jugado durante horas Lo pruebo de verdad Lo pruebo a conciencia Cuando pruebo un teléfono Y en el apartado de juegos He estado ahora jugando Y sin ningún problema Ha sido fluido Ha sido en todo momento Un rendimiento óptimo O sea yo no he notado En ningún momento Que de tirones Ni nada He estado jugando Un par de juegos además Algunos con más movimiento Otros con menos Pero con buenos gráficos Y tal Y mi experiencia es Muy muy similar Por no decir la misma Que en otros teléfonos de gama alta De 2016 O principio de 2017 Tened en cuenta Que lleva la GPU Adreno 530 La misma que el procesador En Snapdragon 821 Por tanto el rendimiento Básicamente en juego Es igual Y hablemos ahora si Del apartado de cámaras Su cámara frontal Es de 13 megapíxeles Su cámara trasera 23 megapíxeles Ni más ni menos Y los resultados Vamos a ver que son bastante buenos De entrada quiero hablar De su interfaz La interfaz de la cámara Del Xperia XZ Es exactamente la misma Que encontramos en teléfonos Como el Z5 El Z3 Y demás La misma tipo de cámara La misma interfaz Vamos a utilizar yo Por lo menos mayormente El modo automático superior Que funciona perfectamente Que elige normalmente El modo de foto adecuado Según la escena Y los resultados que consigue Son bastante buenos Pero también contamos Con un modo manual Que nos permite cambiar Algunos parámetros Para aquellos que tengan Un poco más de conocimiento De fotografía Y por supuesto Los modos creativos Como por ejemplo El Time Shift Video Que nos permite Hacer los vídeos a cámara lenta Que la verdad es que Los resultados son muy buenos Y además Sony Es de las pocas marcas Que nos permite Elegir qué parte del vídeo Queremos a cámara lenta Y qué parte a cámara rápida En distintos puntos No solo en un punto No tenemos por qué decir De aquí a aquí En cámara lenta y ya está No, puedo elegir Un punto a un punto En cámara lenta Luego otra vez cámara rápida Luego otra vez cámara lenta Así las veces que yo quiera Y me parece muy práctico Y el efecto es muy bonito Por supuesto También cuenta con conocidos modos Como el de realidad aumentada Para poner el dinosaurio Y esas cositas Que son ya muy famosas En los teléfonos de Xperia Además una de las cosas Que más me gusta De los teléfonos de Sony Es que cuentan siempre Con un botón dedicado Para la cámara Un botón físico Y esto está genial Para tomar la foto Porque es mucho más intuitivo Nos recuerda mucho más Al uso que damos A una cámara de foto Así que me encanta Que eso no incluye Un botón físico Para la cámara Y ahora si vamos Con la calidad de la fotografía La verdad es que de día Los resultados son impresionantes Tanto los contraluces El modo HDR Yo utilizando siempre El modo automático superior El solo ha ido activando El HDR cuando ha sido necesario Como os digo Los contraluces muy buenos El uso de luces y sombras La manipulación que hace Los colores vivos Y bastante realistas Quizá un pelín saturados Pero no demasiado Los colores están muy bien Como os digo Fotos de día Con un nivel de detalle espectacular Las fotos macros Con un nivel de detalle Bastante bueno Las texturas las captan muy bien Así que en general Lo que son los resultados Con la fotografía de día He acabado encantado Y reconozco que en este apartado No tiene prácticamente Nada que envidiar A otros teléfonos de gama alta Los resultados son muy similares Sin embargo Si nos vamos a La fotografía nocturna Ahí la cosa cambia Y a mí me decepciona Un pelín experiencia Siempre en este aspecto Porque Se queda un poco Por detrás de la competencia Y no lo entiendo Porque en cuanto a cámaras Las cámaras Sony Las que yo utilizo De hecho en concreto Son las mejores En fotografía nocturna Son las que mejor manipulan La luz de noche Las que más controlan El nivel de ruido Y teniendo Sony Esa tecnología No entiendo Obviamente Salvando las distancias Teléfono Cámara Pero se queda Un pelín detrás De la competencia Sobre todo Donde más lo vamos a notar Es en las zonas más oscuras Que se nota bastante ruido Y sobre todo La manipulación de las luces Es regular De hecho muchos me diréis Rubén es que no ha limpiado Bien la lente Y si que la limpia Limpia conciencia Y aún así El tratamiento de las luces No me gusta del todo Los resultados Y el tema de los colores Y el nivel de detalle Dependiendo de la foto Le cuesta un poco enfocar De hecho Yo no os recomiendo Que en la fotografía nocturna Utilicéis el botón físico Porque se mueve un poco el teléfono Y por tanto Sale la foto un pelín movida Así que En la fotografía de día sí Pero en la nocturna No recomiendo utilizar El botón físico La verdad Entonces bueno Es una cámara buena De hecho los resultados No son tan malos Hay fotografías que se pueden conseguir Bastante buenas Y bastante decentes de noche Pero Se queda un pelín detrás De la competencia En este aspecto Por supuesto Puede grabar vídeo en 4K Y también en Full HD A 60 fotogramas por segundo Y una de las cosas Que más me gustó Es el estabilizador Para que lo veáis Camino en este vídeo Y el estabilizador SteadyShot Está activado Los resultados son realmente buenos Incluso comparables Prácticamente A ir con un gimbal Obviamente No llevaba ningún gimbal Y podéis ver Que la estabilización Caminando Es muy buena Su batería Es de 2.900 mAh No es traíble Pero sus resultados Son brutales Como os decía al principio El hecho de utilizar Una pantalla Full HD Se nota desde luego En el rendimiento de la batería Obteniendo sin ningún problema 6 horas de pantalla Jugando Utilizando la cámara Redes sociales Internet 4G Wifi De todo Y sin desactivar nada Ni sin configurar los modos de estamina Ni nada de eso Obviamente si configuras el modo estamina Que es muy famoso en los teléfonos de Sony Todavía puedes optimizar más El rendimiento de la batería Pero sin utilizar nada de eso Sin activar ningún modo Puede llegar sin problema 6 horas de pantalla Lo que se traduce en Llegar al final del día Sin ningún tipo de problema Para la mayoría de usuarios Incluso día y medio Si tu uso es menos intensivo Así que genial En ese aspecto muy contento Porque la mayoría de teléfonos de gama alta Se queda un poco corto Casi siempre en el apartado batería Y los Xperia siempre tienen un gran rendimiento Y este no es menos Cuenta con 32 GB de almacenamiento De los cuales quedan libres para el usuario Aproximadamente 22-23 Debido sobre todo al bloatware Que tiene de fábrica Que la verdad es que tiene demasiadas aplicaciones Para mi gusto Que deberían de quitar Porque la mayoría de usuarios Las aplicaciones que quieren Ya las instalan luego Eso sí Cuenta con slot para tarjetas micro SD Por tanto podemos expandir la memoria interna Hasta 256 GB más Sobre conectividad Decir que cuenta con Wi-Fi Compatible con redes 5 GHz Por supuesto Bluetooth 4.2 Y también tiene soporte NFC Por lo tanto se puede sincronizar Con dispositivos NFC Y la comodidad que tiene Para hacer pagos Y ese tipo de cosas Por otro lado Decir que no cuenta con radio FM Un punto en contra Pero sí que tiene soporte USB OTG De hecho al tener USB-C Tenemos que utilizar un conversor Ya sabéis De USB-C a USB normal Y ahí podemos conectar Pendrive, teclado, ratón O lo que queramos Recordad siempre Que para activar este modo Hay que despegar la barra de notificaciones Y activar el modo del OTG Lo digo porque mucha gente Con esta cosa No sabe por qué no funciona A mí me pasó con el Xperia Z5 Y es que hay que activar El modo de soporte OTG En cuanto al precio Donde comprarlo Decir que el Xperia XZ Lo podéis encontrar en Amazon Y en otras muchas tiendas Se puede encontrar prácticamente En todos lados Decir que su precio Oficial es de 649 euros Pero hay muchísimos sitios Donde se puede encontrar ya Por unos 550 580 Y tal En Amazon sobre todo Se puede encontrar ofertas Bastante buenas Así que por ese precio Merece la pena Yo como siempre Os dejo el enlace En la descripción del vídeo Por si os interesa comprarlo Como conclusión ¿Qué podemos deducir De este Xperia XZ? A mí personalmente Me ha gustado mucho La experiencia de usuario Con el XZ Decir que el rendimiento Es bastante bueno Decir que sobre todo La batería Me vuelve loco El diseño para mí Demasiado cuadrado A mí me gusta Yo que sé Un diseño un pelín más redondeado Porque me ha gustado El efecto 2.5D Que tiene el cristal Una pequeña curvatura Le da un toque interesante Más elegante Más bonito para mí Pero yo le quitaría Ese toque tan cuadrado Que sé que es un Sello de identidad Un poco de los Xperia Pero yo creo que Estaría bien renovarlo Un poco Y darle un toque diferente Más moderno Más bonito Reducir esos bordes Aunque entiendo también Que tiene altavoz estéreo Habría que renunciar Un poco al altavoz estéreo Si queremos reducir También los marcos Por lo demás Ya os digo Sonido muy limpio Sonido estéreo además De buena calidad El rendimiento Bastante bueno Aunque sigue verdad Que lo que os he dicho Me gustaría que Llevase lo último De lo último en hardware Es verdad que se presentó Un pelín antes De que se lanzase oficialmente El Enadram 821 Pero yo esperaría Un pelín más Y presentaría el teléfono ya Con lo último De lo último Simplemente por una cuestión De marketing Porque aunque el rendimiento Sea básicamente igual Porque en resultados Y tal Yo no voy a notar Gran diferencia Yo no lo he notado El rendimiento va perfecto Pero preferiría Que llevase lo último De lo último Por eso Porque todo el mundo Quiere tener El último procesador Que haya salido Y la máxima RAM Que se pueda Y tal Así que nada Esto ha sido todo por hoy Como os digo siempre Espero que el vídeo Vaya gustado Y si ha sido así Por favor No olvides darle a me gusta Compartir este vídeo En vuestras redes sociales Y suscribiros al canal Si no lo estáis Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima